Y BUENAS A TODOS CHAVALES Y estamos en un nuevo video para el canal El dia de mañana chavalotes comienza la nueva progresiva Donde se va a poder conseguir a un nuevo monstruo Que lo vamos a tener aqui en pantalla Solamente déjenme hacer un poquito mas chica la imagen Llamado Sky Call Este monstruo chavalotes el dia de hoy vamos a ver los rasgos Que ustedes ahi pueden observar que es un mega provocador provocador La verdad es que esta bastante bien y la verdad es que vale la pena Es por ello que tambien me animé para hacer el video del dia de hoy Y comentarles algunas cositas que necesitan saber para la progresiva del dia de mañana Pero bueno chavalotes antes de comenzar vamos a vernos el anuncio Ya que tenemos regalito de bienvenida chavalotes regalito de bienvenida Un momentito y volvemos Perfecto pues aqui tenemos el regalito 120 mil de comida 20 de coralia Tenemos 10 gemitas Y una reliquia de plata Asi que vamos a reclamarlo Vamos a quitar esto por aca Tenemos el evento de Monsterwood Donde podemos conseguir celulas de El monstruo que salio por medio del pase de leyenda gratuito La temporada pasada Llamado Pick King Que la verdad es que no me parece tampoco un monstruo tan espectacular Pero es bueno Es bueno Se puede llegar a ocupar Y por cierto hablando de todo esto me estoy atrasando en mis monstruos De lo que va de esta temporada No he conseguido ninguno Incluso todavía ni siquiera tengo el del PVP El dia de ayer tuve que salir Asi que pues me ha atrasado bastante Asi que vamos a tratar de darle cañita En lo que vamos viendo El monstruo de la progresiva A ver De este lado vamos a quitar esto Vamos a poner los ataques También aquí en pantalla Pero primero vamos a ver los rasgos Ya como ustedes pudieron observar Chavalote Se va a poder usar perfectamente con dos esquivaria Pero para ello también hay que dejarlo a menos de nivel 130 Porque a nivel 130 es cuando obtenemos el status caster de mega provocación Que aun asi no esta mal Es que este monstruo en verdad me parece muy bueno Y aparte las estadí Imagínense Y antes de continuar con el videito Recuerda suscribirte Dejar tu comentario Y lo que no puede faltar en todos los videos Tu likeazo Si todavía no le picas Pícale Que estas esperando Pícale 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 Al igual te puedes volver miembro del canal Es muy barato 19 pesos mexicanos Un dólar Y con ello vas a tener la oportunidad De utilizar este 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 Y este Emoji del canal Para que lo puedas disfrutar Recuerda que ya estamos empezando a hacer directos otra vez Lo retomamos Esta semanita Asi que hay que prepararse Porque cada día miércoles y jueves A las 12 y media de la tarde Hora de México Vamos a tener un stream Y es por ello Que tienes que activar la campanita Para que sepas el momento exacto En el cual estamos en vivo Ahora si Chavalotes Continuamos Con el videito Del Monster Legend Si ya un monstruo De los galácticos Tenía unas estadísticas Bastante Bastante buenas Ahora este monstruo Chalotes 345 mil De vida 14 mil De fuerza 10 mil De velocidad En verdad Creanme Creanme Hagan caso Chalotes Si es por ello Que me animé A subir el video Vale la pena Traten de sacarlo Esfuércense Y verán que Les va a servir Para muchísimo A ver De este lado Vamos a hacer un grupal Aunque Vamos a matar primero A Galvanus Ahí está Vamos otra vez Nosotros Hacemos esto Es que Prefiero quitarme Al anticipador Yo sé que me voy a morir Pero bueno Da igual Voy a volver a resucitar O sea No hay ningún problema Por aquí Y ya con esto Pues termino de matar A los más peligrosos Que era el maldito De Galvanus Con la anticipación Y el Cherub Cupit Con la perforación Ya hacemos el grupal Y listo Ahí lo tenemos A ver Que más tenemos por aquí Tenemos montaña Que también es un buen rasgo Tenemos con eso Inmunidad a la congelación Al igual que al noqueo O sea En verdad Chalotes Este monstruo Yo le doy 10 de 10 Es que no le veo fallas Y ni siquiera Tengo que ver Los ataques O sea Ya nada más Con lo que tenemos De rasgo Créanme Que vale la pena Ahora Para poderlos sacar Chalotes Y es lo principal Y es a lo que venimos El día de hoy Mínimo Van a necesitar 130 gemas Mínimo O sea Si ustedes están En menos de 130 Les recomiendo Agarrar Pasarse las mazmorras Que por cierto El día de hoy Tenemos una El día de ayer Como les digo Tuve que salir Y me perdí Pues lo del reto De runas Aunque yo creo Que vamos a hacer Una apertura Del día de hoy Y aprovechando Pues ya Tenemos ahí Por ejemplo 31 cofres De runas De nivel 9 al 10 Que son demasiados Y yo creo que vale la pena Poderlos abrir En un video Que más tenemos Chalotes O que más Necesitamos Aparte De esas De esas De esas 131 gemas Aquí la verdad Este es Este es Este es Uno de los mejores Tanques En el juego Hasta este momento Así que Es la hora De aprovecharlo Aparte Yo les recomiendo Tratar de estar Atentos Al momento De que inicie Este evento Para que puedan Conectarse lo más Pronto Y con ello También les cueste La menor cantidad De gemas Ahora Chalotes El máximo Que te puede costar Pues obviamente Si no te conectaste Nada Pues creo que son Como 2000 Si creo que son Como dos No No es tanto Son como unas 700 800 gemas Si no te conectaste Nada En absoluto O sea Eso es Simplemente Si no te conectaste En ningún momento Del evento Pero Yo creo que la mayoría Pues ya lo tuvo Y creo que me acabo De equivocar No 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 A ver Se cancela todo Chalotes Se cancela todo O no 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 es cierto Usted Es que ya me estoy Revolviendo Pero no Tienen razón Más bien Tengo razón Tengo razón Bueno vamos a ver Ahora los ataques Yo me entiendo Solo eh Eso no tuve Nada que ver Con ustedes Pero bueno Aparte chalotes A nivel máximo Tenemos la inmunidad A las torturas A ver Es un poco complicado Subir este tipo De monstruos Pero créanme Que vale la pena Ahora vamos Con los ataques Y en lo que vamos Checando todo esto Vamos a entrar A las batallas De Oh Ancestron Dungeons Ya los separaron Pero bueno A ver Mazmorra de supervivencia De rango Y vamos a ver Los ataques El primer ataque Que tenemos Se llama Bendición Guardián El cual aplica Un escudo De vida Del 25% A todos Los aliados Muy bien Tenemos postura Gutnar El cual hace daño A un enemigo Aplica un escudo De vida Del 30% La verdad Es que esto De los escudos Con un tanque Viene bien Y teniendo en cuenta Que la vida Es bárbara O sea Es una cantidad Que lo vas A pasar mal Para poderlo matar Y todavía Que se ponga Escudo Va a ser Más complicado El siguiente ataque Se llama Protector De mareas El cual Se aplica Un escudo Pirofóbico A sí mismo Y se aplica Un escudo Del 50% Muy bien La verdad Muy muy bien El siguiente ataque Se llama Paladín Ártico El cual Se aplica Mega Provocación A sí mismo Y también Tenemos aquí Aumentar La vida Máxima En un 50% Obviamente Esto va a depender Un poquito Del equipo Que tú lleves Porque si tienes Por ejemplo Los dos Esquivaria Pues te conviene Que se quede Con la provocación Normal Y no con La mega Provocación Pero si lo que Quieres Es que cubra A tus otros Dos aliados Y los otros No tienen Esquivaria Pues esta Podría ser Una buena opción El siguiente ataque Se llama Espadachim Frostbite El cual Hace daño A un enemigo Aplica Congelación A un enemigo Y mega Provocación A sí mismo Otro ataque Con este efecto Tenemos también Borde frío El cual aplica Congelación A un enemigo Aplica inmunidad Al miedo A todos los aliados Y Inmunidad A la congelación A todos los aliados Por último Tenemos Compostura helada El cual hace daño De agua A todos los enemigos Aplica inmunidad A las torturas A todos los enemigos No me jodas No me jodas Este monstruo Esta rotísimo Aplica un escudo Doscientas gemas Esas doscientas gemas Créanme Que van a estar Invertidas Perfectamente En este monstruo A ver Este es de los ataques En este que tenemos Por aquí Llamado Sky Call O sea Nah Chavalote Yo creo que El día de hoy Me voy contento Me voy feliz El día de mañana Espero que ya Con la progresiva Pues podamos observar Que no hayan Hecho cambios ¿No? Porque también A ver si no le mueven Que espero que no Y hasta ahorita No han dicho nada Así que por ahí La verdad es que Un like Caso Ustedes Al igual Dejen su opinión Aquí abajito En los comentarios Chavalote Yo voy a terminar El videito Aquí tenemos Astronita Tenemos un poco De células De Xilox Y a ver A ver Que más tenemos Pendiente por hacer Yo creo que ya Es lo único Ya vimos el regalito De bienvenida Ya vimos Lo que vamos A tener El día de mañana De la progresiva Que aquí por ejemplo Tenemos un ejemplo Esto es más o menos Lo que te pide Y si no me equivoco Es exactamente Lo que te piden Una progresiva De evento De monstruo Nuevo Abisal O sea Es lo mismo 24 saquitos Primer nivel Segundo Este 13 13 muslitos 3 ítems De lucha Que esto se regenera Cada 2 horas Y bueno Teniendo en cuenta Que puedo aprovechar Y puedo sacar Un poquito de células Pues no está mal Pero bueno Chalotes Yo me despido Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo al canal Y nos vemos Hasta el próximo videito Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil